Vigente parada, estación calle 30, con transporte a Líder Raja Dami. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayuda, man! ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estoy? ¿Quién hizo esto? Buenas, ¿me debía bajar en la calle 30? Billy Buzzel ¿Cómo sabe mi nombre? Yo soy el último del Consejo de Hechiceros Guardián de la Roca de la Eternidad No, eres de esos ¿Sabe qué? No traigo dinero ¡No me hables como tonto, niño! Te encuentras en el origen de toda la magia La Roca de la Eternidad Siete troncos para siete hechiceros Pero hace mucho elegimos un campeón Pero lo elegimos muy mal Él usó su poder para vengarse Liberando los siete pecados mortales en tu mundo Se perdieron millones de vidas Civilizaciones enteras Borradas de su existencia Por esa razón juré que nunca compartiría mi magia hasta que hallara una persona buena de verdad De espíritu fuerte Pura de corazón Señor, mire Tal vez esto es magia Yo no sé, pero ¿Las personas que busca? ¿Personas puras? No soy como ellos Bueno, no sé si exista alguien así Tú, Billy Buzzel Eres todo lo que me queda Lo que le queda al mundo Sujeta mi cetro entre tus manos Qué asco Y di mi nombre para que mis poderes fluyan hacia ti Te abro ahora mi corazón, Billy Buzzel Y al hacer esto Te escojo a ti como campeón Gracias Qué detalle tan amable Pero ya tengo que ir a casa Mis hermanos y hermanas fueron aniquilados por los pecados Sus tronos siguen vacíos Mi magia debe ser heredada Ahora ¡Pronuncia mi nombre! No, no sé su nombre, señor Apenas lo conocí Mi nombre es Shazam Jesús ¡Gracias! 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 ¡Preguntando! ¡Gracias! ¡Gracias!